qué onda gente de youtube como están bienvenidos a esta nueva guía este nuevo vídeo del lunes esta vez vamos a estar viendo una web que me interesó bastante que conocí hasta hace bastante poco se llama csgo stash o csgo stash es una web que sirve prácticamente para ver todos los skins de las armas que querramos cajas stickers lo que sea está buenísimo así que rápidamente se las voy a enseñar primero que todo acá tienen el feed lo que será la página principal de la web que sirve prácticamente para ver los últimos skins de la última caja en este caso la última caja que salió fuera fuera de la operación breakout así que acá vemos todos los skins que salieron en esa operación así que bueno acá abajo tiene el contacto por si quieren contactar con el creador de la web pueden donar también en la web y un feedback para ver las últimas publicaciones del blog así que vamos a ir viendo también la información de acá del menú principal primero empezamos por acá arriba a la derecha tenemos lo que serían el precio de la moneda con la cual queremos manejarnos en la web yo quiero manejarme con dólares pero pueden elegir cualquiera que puedan utilizar en steam rojo porque ojo porque no todos están en este por ejemplo hace poquito grabaron el peso mexicano a steam así que pueden verlo en pesos mexicanos a los precios pero por ejemplo el peso argentino no está porque en steam no hay peso argentino no sé no se maneja el peso argentino entonces no está vamos a seguir con dólares y agarramos en un menú que sirve prácticamente para ver todas las armas que nosotros querramos van a aparecer todas las armas todas las armas de el skin o de la del arma que dejamos no o sea todos los esquinas del arma que elijamos tenemos pistolas rifles de smg armas pesadas cuchillos faca como quieran decirle de cajas las primeras colecciones las primeras que salieron stickers y un buscador en beta no anda muy bien todavía vamos a mandar un ejemplo simplemente con los rifles vamos a ir a que 47 yo quiero comprar una de 47 entonces lo que va a pasar acá es que me abrir esta web y voy a poder ver todos los skins disponibles desde que salió el sistema de skins hasta ahora en en cso entonces acá están todos los esquinas como el primero que fue el predator hasta el último que fue el hardware o sea todos los esquinas disponibles de 47 entonces puede ser a ver que acá me gusta no sé esta está buena esta media feita no sé me quiero comprar esta o esta no se recuerden que esto no está ordenado en no está ordenado en fecha de salida porque fíjense que acá tenemos una de 2013 y acá tenemos una de 2014 está medio rando así que bueno no sé y me creo que me gustó este arma no entonces acá tengo información que es un armar restringida que tiene extract stack track disponible o sea que puedes comprar este arma está atrás por ejemplo la jet set no tienes atrás que es de la caja es sports 2013 que le agregaron el 18 de diciembre 2013 que la puedes comprar desde 1 con 60 que sería el precio de base o sea el precio de este arma en versión deplorable en battle scarred hasta 17 con 78 que sería ya un modelo de este arma está atrás no acá podemos inspeccionar en el juego que es cuando apretamos acá se nos abre el juego y se nos abre la típica ventanita así y muestra el arma nada especial acá aprendemos acá y nos lleva a lo que sería el steam market y acá podemos expresionar como desde 23 recién fabricado algo de estado 151 casi 9 1 2 3 bastante gastado con 39 acá ustedes pueden fijarse que les conviene mucho más comprarse el recién fabricado a 2 con 23 que el bastante desgastado a 2 con 39 que no tiene puto sentido así que bueno gasta este track tienen desde 13 17 13 15 dólares o sea pueden ir viendo precios eso es lo más importante que tiene por ejemplo si yo me quiero comprar este arma vamos a ir acá vamos a llegar obviamente recuerden no me van a explicar pero si quieren comprar un arma por steam market tienen que habilitar la tarjeta tienen que evitar el market es un guionbo eso lo voy a hacer para otro vídeo quizás pero esto es para los que ya se manejan con el mercado o quieren traer algo y quieren ver las armas disponibles acá pueden ver los precios de cada estado es el otro que trabaja un poquito recién fabricado casi nuevo algo desgastado bastante desgastado y deplorable así con esos son los cinco estados que hay y también lo mismo en star track así que bueno yo creo que nada más eso es lo eso es lo que se basa en la web que la verdad es bastante interesante simplemente quería recalcarles antes de terminar el vídeo que lo más importante del juego no son los skins así que nos emocionen mucho por los esquinas porque es algo bastante secundario el juego no influye no vas a pegar más porque tengas una acá una acá blue lemonade que tenga la default porque es exactamente lo mismo si solamente es para decorar nada más creo yo recuerden que que si quieren dedicarse más a en vez de estar yo que sé toda la tarde radiando pónganse guarde m ver pops que le sirve más para mejorar el juego si a mí me encanta los 15 es muy lindo es muy lindo de ver 15 que en el 1.6 tener 15 era algo raro y generalmente lo hacía la gente que recién empezaba a jugar se le da por modificar el juego ahora es un poco más había aviable todos los jugadores lo hacen prácticamente y me incluyo me encanta ver esquí lindo pero bueno el tema de los precios es complicado porque están muy mal cuidados como pueden ver acá por ejemplo un idiota una una faca carambit está a ver acá está 196 dólares en estado deplorable cuando yo creo que estas armas por más especiales que sean no tendrían que pasar los 30 dólares porque esto es un rango que sale 10 veces más que el juego un skin sale 10 veces más que el juego nadie los contra los precios los precios para las nubes porque los precios no controla la comunidad eso está muy mal lo tendrían que arreglar me encantaría que vale arregle eso el nota esto no pasa hay muchos aquí es que son baratísimos o sea jugado te jugaste se da cuenta que en la economía es como diferente en tanto mucho más barato porque porque en dota nosotros tenemos la posibilidad de acceder a una tienda dentro del juego donde podemos comprar 6 serían un conjunto de ítems para algún personaje completos a un precio fijo que no se mueve nunca salvo que lo pongan en oferta o sea que si yo tengo ese set no y lo quiero vender no lo voy a vender a más plata de lo que está en el en el en el shop del juego porque no me la compra nadie acá no pasa esto acá los de quien solamente se puede adquirir desbloqueando los entonces te dropean un arma recopada buena vendeza el precio que se te canta el culo o el precio que está en la comunidad no hay límite porque no no venden skins in game dentro del juego o sea nadie no nos encontraron los precios solamente se encontraron las llaves y como saben pueden comprar llaves dentro del juego están dos dólares entonces en el market aguanta la venden a dos dólares obviamente eso es lo que le faltaría porque la verdad es una guasada que esté en ese precio inclusive ver una acá a 20 30 dólares una copada es es raro no porque estás cubre estás pagando a veces pagando la pelota más cara que la cancha o sea no no le veo mucho sentido así que bueno nada más que decir recuerden que me pueden seguir en facebook en mi twitter muchas gracias gente ya llegamos a los 5000 likes y ya damos así así de llegar a los 10.000 suscriptores así que nada me pueden seguir en twitter pueden revisar mi aplicación para chrome y firefox que es para que les avise cada vez que suba un vídeo ya que en youtube a veces no les avisa y si no les gustan las aplicaciones que a veces son molestas pueden suscribirse al canal así les llegan todos los vídeos a su inicio creo que nada más que decir soy clover y nos vemos hasta la próxima chau chau